¡Escucho, pletillas! ¿Qué tal estáis, cositis bonitas? Bueno, pues yo aquí que he acabado de recoger, como cada lunes, cada lunes os cuento el mismo rollo de siempre, pero es verdad, es que los lunes íntegramente toda la mañana la dedico a recoger y hacer cosas un poco más así, más en plan, esto lo tengo que hacer, pero durante toda la semana me da pereza o no lo hago y lo dejo para el lunes en plan obligatorio. Así que, pues eso, he estado limpiando armarios, más que armarios, son los cajones estos que tengo debajo de la cama, eso lo he ido limpiando y recogiendo, subiendo las sábanas de verano al armario y bajando las de invierno. También he aprovechado para limpiar la colcha, la he limpiado, ya está tendida, y aquí he puesto otra lavadora, bueno, he puesto dos, una de blanco y otra de color. Esa colcha la tenía que limpiar sí o sí, porque ahora que hace entre tiempo, pues las que tengo son muy gordas o muy finitas, pero ya nos viene perfectas. Así que como ahora parece que hace buen tiempo, seguramente que para luego esté ya seca, así la puedo poner en la cama. Y nada, pues eso, he estado haciendo así cosas un poco más especiales, y como ya me había duchado anoche, pues solo me he tenido así que peinar, calar, maquillar y esas cositas. Que hoy me estaba dando bastante pereza maquillarme, así que solo me he hecho lo que es la línea del ojo, un poco de colorete y un pintalabios y poco más. Y nada, pues eso, eso es lo que voy a hacer, ahora empezaré a hacer la comida, no sé qué voy a hacer de comida, porque es que no tenemos nada en la nevera, o sea, está así, la nevera está, por favor, Tamara, dame algo, dame algo de comida, Tamara, pero es que nada, es que no tengo nada, está la nevera vacía. Bueno, y tenemos que ir a la compra, así que solo me queda lo típico, la pasta y todo eso. Yo hace mucho que no como macarrones, así que es en plan, no pegue que está mala, pero, o sea, por un día hidrato este carbono, no va a pasar nada, siempre y cuando no me coma un platazo de macarrones, como solía hacer antes, obviamente. Así que eso, y qué más contaros, Martina ya ha comido, pero no quería comer, estaba súper, está súper, súper tontorrona. No ha querido comer, solo se ha tomado un biberón y ha dejado la mitad, cosa súper rara de ella, pero es que tiene que estar con los dientes, porque está baboseando muchísimo, muchísimo, o sea, hecha de babas, increíble, y eso, y está súper rabiosa, está muy tontorrona, con mucha mamitis, solo quiere que la coja, solo quiere estar conmigo, así que esta mañana para hacer la casa, de verdad, ha sido una verdadera tortura. Así que ahora que he aprovechado y se ha dormido, pues estoy charlando con vosotras, porque durante la mañana me era casi imposible grabar. Así que nada, ahora vendrá Jonathan de trabajar, y os contaremos un poquito más qué vamos a hacer. Si no me enrollo mucho aquí a hablar, porque estoy sola en casa, solo os tengo a vosotras, y me desahogo, y sois aj, aj, aj. Buenas a todos. Ya estoy yo aquí, ya llegó la alegría, llegó la felicidad. A nuestras vidas. Llegó la diversión. No tienes abuela, vamos. Caballeros, con todos ustedes, ¡yo mismo! Estás chalado. Estás pinzado. Vamos primero a por la crema de la niña. ¿Primero a la farmacia? Sí. Vamos a ir a la farmacia a comprar crema, a corporal crema del culo a Martina. ¿Por qué se ha quedado sin cremita? Cosita bonita. Vamos a comprar cosas para tu culiti. Claro. ¿Y qué vamos a hacer, Tamara? Bueno. Tenemos que ir a hacer la compra porque la nevera nos está pidiendo comida. Pero tampoco vamos a hacer la compra. Bueno. Vamos a comprar lo necesario, porque mañana tenemos que hacer otra tonda de ir al Mercadona. Hoy vamos al Carrefour a las cosas que nos gustan del Carrefour, y mañana vamos al Mercadona a las cosas que nos gustan del Mercadona. Porque a mí las cosas del Mercadona me gustan cuando hago dieta y esas cosas, me gustan las cosas del Mercadona. Y del Carrefour me gustan otras cosas. Porque hay cosas que nos gustan más de marca. Somos así de pijoteros. Pijoteros, como dice mi abuela. Pijoteros. Y bueno, saber que ayer yo... Espera, ¿queda el sol? Ay. Ah, joder, no sé, me ve, estoy oscuro, Tamara. Vete para allá. O sea, enfoca desde allí. Ah, alright, let's go. A ver que yo ayer por la tarde estuve editando el vídeo que se tenía que haber publicado el domingo. Estuve editando el vídeo para que luego no lo subiera. Para que se subiera ya pintando. Pero porque acabaste de editar muy tarde. ¿Cuándo lo vas a subir? Díselo. No sé, cuando tú quieras, ¿es tu vídeo? Tú sabrás, no sé, bueno, sí, es mi vídeo. ¿Y su vídeo? ¿Por qué lo ha editado él? Lo he editado yo. Porque se supone que lo tenían que haber subido ayer, pero no le dio tiempo porque el sábado trabajó por la tarde. Luego, pues, yo vine tarde, que como ya sabéis estuve por Madrid. Bueno, estuvo fuera, además. Luego cuando vine a casa estuvimos con una pareja de amigos. Sí, con Bárbara y su chico. Y nada, entonces no nos dio, no me daba tiempo físico. Pero luego por la tarde lo he editado. Sí, entonces que trabaja mucho. Así que cuando esta chenirita quiera, os lo pondrá. Y ya estamos rozando los 15.000. Estábamos en 14.999 cuando hemos salido de casa. Y a las 15.000 os prometimos hacer el tag en pareja. Así que... ¿A mí es que ese tag? Yohata no quiere contar como nos conocimos. No, no, no. No estoy diciendo que no contar como nos conocimos. Estoy diciendo que no me gusta ese tag. ¿Por qué? No sé, preguntas y ya está, no sé. No le ve la gracia, ¿sabes? No le ve la gracia de contestar preguntas simplemente. Él se tiene que comer cosas ajerosas. Claro. O como el reto de las judías o hacer el ridículo. Pero así sin más. O sea, un vídeo contestando preguntas. Pero vosotras mandáis. Así que si queréis que hagamos el tag en pareja, nos lo dejáis en los comentarios. Pero a ver, es que es así. ¿Cómo se llama el reto este que tú hiciste de pintarte? El mic-up tag, como Tamara haya dicho que se llame. Si ella lo hace en casa sola, sin grabarse, es idiota. Pero como se ha grabado, es un vídeo para YouTube. Tiene excusa, ¿sabes? Pues yo igual, yo quiero... ¿Quieres hacer gilipollas con excusa, no? Claro, quiero hacer gilipollas con excusa. En plan de que no solo sea gilipollas, sino que pueda serlo sin que la gente me llame gilipollas. Seguro que hay mucha gente que te llama gilipollas. Es una sensación... Igual que seguro que hay mucha gente que me llame. Es una sensación muy agradable. Casi cruzamos en rojo. Pero, si lo prometimos... Entonces, claro. Pero, a ver, si lo prometiste, lo prometiste. Pero tú también te necesito partaje en pareja. Por eso se llama en pareja. Tiene sentido. Tiene sentido. Además, deciros que el... Ahora. Además, deciros que el reto de las judías, mientras lo hacíamos, yo lo veía aburrido. Pero una vez hecho, me ha gustado. Me había aburrido en el plan de que cogías una judía y te la comías. No tenía... No hemos hecho ningún juego ni nada. Es que el reto de las judías es así. Ya, bueno, pero es que hay mil retos y los puedes hacer como tú quieras. Entonces, ya está. O sea, yo te di la clave. Es editarlo. Podemos decir que hemos innovado un poco. Es editar. La editación es importante, Tamara. No como tú haces. Por eso vas a editar... Por eso vas a editar tú este tipo de vídeos. Claro. Yo pienso que un mal... Bueno, y mucha gente piensa que un vídeo que es malo pero tiene una editación muy buena es un buen vídeo. Y un vídeo muy bueno que está mal editado... O con buen contenido, mejor dicho. No, no, no. Un vídeo muy buen contenido, muy bueno, muy... O sea, que tú veas el vídeo y digas, buah, esto va a ser la repera. Mal editado... Para mí es una porquería. ¿Qué has cogido para desayunar? Parece... Parece la vieja del visillo, esa la que hacía así con el bastón. ¿Qué has cogido para desayunar tú? ¿Calletas? ¿Pero no vas a coger las tostadas ricas? ¿No vas a coger las tostadas ricas? No. ¿Las María? Sí. Vamos a cena. ¿Eh? ¿No te apetece nada? Cuando venimos a comprar sin una lista de la compra, que es la mayoría de veces, nos podemos tirar en el super como media hora sin saber ni qué vamos a cenar ni qué vamos a comprar. Esto es un... un caos. Así que... Vamos a comprar y ahora es décimo. Haciendo reggaetón con cerdos de perros. Mira, pero mira a tu hija, lo flipa. Mira, Marti. Pero bueno, es que la van a echar. Marti, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te has comprado? ¿Te pareces un niño pequeño? Mira, mira, mira. ¿Qué dedo lo ha hecho? ¡Que es mío! ¡Yo te lo doy! Ah, tonto. Pone que eres lo más. ¿Se lo dices a las cuchofletillas? No, me lo digo a mí mismo. ¡Qué tonto! ¿Se lo ha escucho a las cuchofletillas? Si me toca una sorpresa, ¿guay? ¿Qué? Nada. Es que te has quedado como... Ya. Yo creo que va a haber dentro un Minion. Mira, es un cachito de chocolate. A ti tampoco. Este sabor me lleva a mi infancia, de verdad, te lo juro. Buah, me hallo que una mierda. De verdad. Un Minion no es. A ver, qué movida, ¿no? Es una unicornia, ¿no? Por allí. Estás pasando. ¿Vamos al parque? Sí. ¡Vamos al parque! ¡Martí! 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 Se impulsa ella con los pies Bueno Cuchupletillas, hemos bajado al parque un ratito con Martina Porque hacía muy buena tarde, la verdad Hace muy 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 buena tarde Hace solecito, no hace nada de frío No hace aire Pero tampoco es ese calor eficiente del verano Así que, y yo me he bajado con manga larga Y mira que me ha avisado Jonathan, me ha dicho Hace bastante calor Tamara, como para que vayas así Pero como yo normalmente soy bastante friolera Y Jonathan es bastante calurosa Aunque en invierno va con manga corta Pues no me fío nunca de él Así que pues eso Está Martina con papá en los columpios Y ahora nos iremos ya para casa Estamos guardando la compra Y antes de guardarla quería enseñaros Lo que le habíamos comprado a Martina en la farmacia Le hemos comprado la crema de piel atópica de veleda Que es de malva blanca Y a Martina le va genial desde que la usamos No le ha vuelto a dar un brote de dermatitis así fuerte Así que le han salido algún granito y eso Pero vamos que le está funcionando fenomenal Y yo la recomiendo muchísimo Aparte de que todo es natural, sin perfumes Y bueno, yo la recomiendo 100% Luego le hemos comprado la crema del culete La crema de cambio de pañal Y le hemos cogido esta vez la de caléndula Porque la de malva blanca la verdad es que no ha tenido ningún problema Le ha ido bastante bien No se le ha irritado el culete Ni le ha salido rojece, ni granito, ni nada de nada Es de la misma gama que la crema De piel atópica de malva blanca Y la verdad es que a mi me gusta como huele Pero es más pequeñita Esta es de 50 De 50 mililitros El bote es muy chiquitito Le quedaría muy muy poquito Y... Y no se A mi sinceramente me gusta más esta Y aunque no sea para piel atópica Martina siempre la ha ido bastante bien También es de productos naturales Y... Y sin perfume ni nada Y no se Nosotros estamos súper contentos Y esta es de 75 Así que yo la recomiendo muchísimo Muchísimo, muchísimo Y luego nos ha dado una muestra del gel Que es shampoo y gel Para ver que tal Porque no la habíamos probado Tenemos casi desde que nací Le compramos un bote grandecito Del shampoo de Soinex Que a mi sinceramente No me ha gustado mucho Pero si que le ha ido bien Porque como no tiene perfumes Ni detergentes Ni nada de nada A Martina no No le ha ido mal para su piel Ya sabéis que tiene la piel súper delicada Pero no se No... No me hace mucha gracia A Jonathan si que le gusta Pero a mi no me hace tanta gracia Así que si vemos que le va bien La de vereda El shampoo gel Pues le compraremos esta de calendula Porque de esta gama De la gama de piel atópica De malva blanca Todavía no ha salido La de la tópica Así que Después de esto Voy a darle de merendar a Martina Y Jonathan no se que hará Así que Voy a guardar todas estas cositas Y eso y ahora nos vemos Ahora nos vemos Me hago chobletillas Vamos a Vamos a dar de merendar a Martina Que ya se está desesperando Tenía un hambre Era pobre Y es que como os comentaba antes Ha comido fatal esta mañana No quería comer Y ahora parece que Y ahora ya la ha entrado Y la maré Yo creo que es por la boca Y ahora De repente estaba hablando de comer A Martina Cuando nos llega este mensaje Que esa persona Sabrá quién es Nos manda este mensaje De audio de voz Para vosotras ¿Qué pasa, cuchufletillas? Lo que invento es el whatsapp Qué bien te lo pasas por el whatsapp Menuda whatsapp tiene Menuda pasa No ha hecho gracia Bien, no ha hecho Cuchufletillas Que no tengo móvil Soy otra persona, ¿verdad, Kari? Mira, cuchufletillas No tengo móvil Desde el 8 de mayo Bueno, desde que me casé Un día antes Un día antes No tengo móvil Me lo robaron Y... ¿Y si alguien quiere donar Un móvil viejo que tenga? Y nada Y... Y no me he cogido Ningún móvil Ni nada Ni nada Y nada Jonathan no tenía O sea Tenía Su móvil Tenía tarjeta de prepago De esa que mete 5 euros Cada 3 meses Y de tanto De no meterle nunca Dinero A la tarjeta Porque no lo utilizaba Se ha quedado con mi tarjeta Se ha adueñado De mi tarjeta De mi WhatsApp Y... ¿Qué WhatsApp tienes? Y se lleva Bueno, su móvil Con mi tarjeta A trabajar Y yo nunca tengo móvil Solo cuando está él A ver si para Navidad Eso me cojo algún móvil Johnny se está riendo ¿Sabes? Pues sí Porque ya acabo mi contrato Y a lo mejor Me voy a algún sitio Y... Y me dan algún móvil Kari Aunque sea un móvil Para ser una persona Social Con mis amigas Que la gente Se piensa que ya No les hablo Porque claro Me hablan Y como se lleva Jonathan Jonathan a veces Ni me avisa ¿Sabes? De que me han hablado Y yo me quedo como O me avisa Cuatro días Oye que te habló Fulanita Hace... El otro día Y el otro día A lo mejor son cinco días ¿No? Hola Mama Mama Toma hija Papi 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 Ven a mi Papi Papi Está bailando Jonathan Super ridículamente Uy que sexy eh Muévelo 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 Tampoco Es que es demasiado ridículo Por eso No saldrías ahí Sacaría Auron Blank Bueno Bueno Muchos ratillas Pues Me voy a ir despidiendo Del vlog Porque ya hemos cenado Y todo el rollo Así que Ahora Me voy a poner a editar El vídeo Este Que es para mañana Porque Si no Luego se me hace Muy tarde Acabo de contestar Todos vuestros comentarios Que tenía por YouTube Y algún mail Y pues eso Eso es lo que he hecho Así que Nada Espero que no os haya aburrido mucho El vídeo de hoy La verdad es que ha sido un día normal y corriente Jonathan está jugando al FIFA Está jugando a la consola Y bueno Pobrecito Nunca Tiene tiempo para Él y para sus vicios Que es el único vicio que tiene Y como Martina está durmiendo Pues puede jugar tranquilamente Él Y yo pues también estoy viendo Vídeos de YouTube Y todo este tipo de cosas Veo vídeos de YouTube Mientras que contesto Mientras que recojo Que por cierto También he recogido ya Solo me queda la cocina Pero ya después de Y todo el rollo ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? Nada ¿Quieres que te cuente? ¿Y qué sí? ¿Vegeta? Sí ¿Estás todo viciado? ¿Vegeta? ¿Eres Gaiman? ¿Eres Vegetta? Bueno Vegetta no juega esto ¿No? Yo ni no veo Vegetta Bueno Pues eso Jonathan está súper concentrado Ahí en su juego No vaya a ser que le metan gol Y pues eso Cuchufletillas Que Espero que Que no se os haya hecho Así un vídeo Como muy monótono Aunque Ha sido un día muy monótono Es nuestro Día a día Aquí con mis casquitos ¿Sabes? Soy Digitamara Digiclaris Bueno pues eso Espero que no se haya aburrido mucho Y todo ese tipo de cosas Que os quiero muchísimo Nos vemos mañana Que espero que sea un poquito más divertido Un besito muy muy grande Y eso Mmm ¡Nos vemos!